Estamos de vuelta con fin de marques ya que por fin han filtrado un marcador que está en la white list Este marcador no está confirmado que vaya a ser de la próxima actualización Porque en teoría ya todos los marcadores que van a ser de la próxima actualización Ya están en las medallas y están terminando los de hacer Están terminando por ejemplo de programarlos Entonces este marcador que voy a enseñar ahora no creo que llegue en la próxima actualización Pero si los creadores de fin de marques nos han dicho que va a salir Así que sin más dilación vamos a ir con el vídeo Como he dicho tenemos un nuevo marcador filtrado Nos han filtrado uno de los creadores de fin de marques por su servidor de Discord Donde suelen filtrar también hay bastantes filtraciones del mapa o de tal Hicieron una votación para ver que quería la gente si querían un marcador filtrado de la white list Que si no sabéis la white list son los marcadores que saldrán en algún momento en el juego No tienen por qué salir justamente en esta próxima actualización Que ya llevamos bastante tiempo esperándola Pero sí que va a salir en algún momento este marcador El buffer marker que lo estaríamos viendo aquí en pantalla Este sería la verdad tiene un diseño bastante bueno Y en algún momento va a llegar al juego Tampoco tenemos tampoco muchos datos Porque sí que era una votación donde te pedía por ejemplo que votar Si queríais un marcador filtrado, un marcador de la white list O si por el contrario una filtración de la nueva zona que vamos a tener en el juego Sí porque este año en la actualización que van a sacar Vamos a tener un nuevo mapa que también tiene bastante que ver con Matrix Hay bastantes marcadores que se han ido filtrando en Matrix Pero bueno veremos a ver de momento Nuevos no hemos tenido muchos y nos vamos aquí abajo El último que tuvimos así de la lista sería el How Breaker Luego el Upside que salió en Marzo Este salió el Julio, creo que el 31 de Julio Y ya en Navidad salieron estos dos que ya no se pueden conseguir hasta el año que viene Pero eso sí, vamos a tener este marcador que no sé cuándo llegará Entonces la gente votó que quería este marcador filtrado Y lo han enseñado en los creadores Es un marcador sin más Sin más, perdón Que está en la white list y que en algún momento va a salir No sabemos cuándo pero no creo que salga en esta próxima actualización Saldrá en actualizaciones más adelante Pero bueno, ahora sí Si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós